El compromiso por la educación está latente en cada uno de los docentes. Este ciclo escolar es diferente, está lleno de retos para los estudiantes, maestros y padres de familia. Lina Vera es maestra, experta en educación especial en el nivel primaria. Elaboró un cuadernillo para uno de sus alumnos, Eder, un niño que tiene síndrome de Down. El objetivo es que este pequeño de ocho años pueda cursar el segundo año de primaria y aprender a la par de sus compañeros. Eder pasa segundo de primaria, estamos trabajando la fase compensatoria que consiste en tres semanas. La primera semana está formada de nueve actividades y así sucesivamente. La segunda semana va a tener siete actividades y la tercera semana va a tener de siete a ocho actividades. Dedicó su tiempo y esfuerzo para que este cuadernillo de actividades tuviera conocimientos de las materias español y matemáticas. Está estructurado para que a Eder le sea más fácil aprender en casa. Empezamos con las rutinas de casa, en donde él se va a ir acostumbrando a este cambio, que no va a asistir a la escuela, sino que va a empezar a tomar clases en espacios de la casa, pero que necesitamos enseñarle que ese tiempo es para trabajar situaciones escolares. Pero en casa de Eder también hay un gran reto para sus padres. Este pequeño es el segundo de cuatro hijos y todos toman clases en línea y a través de la televisión. Así que tuvieron que organizarse y para ello también reciben orientación de los maestros. El aprender en casa, en línea, la verdad es que también es difícil porque siempre se requiere un poco o más o menos técnicas de maestros, o sea, el enseñar, no solo nada más sentarse y ver la tele. Entonces en eso sí se nos ha complicado porque la verdad no sabemos cómo enseñar a los hijos, y mucho menos a una niña que tiene una capacidad de discapacidad. A las tareas de Eder, sus padres les dedican de 10 a 15 minutos para que no pierda la concentración. El cuadernillo de actividades de la maestra Lina es de gran ayuda para que este niño salga adelante en este ciclo escolar. En sí es todo el apoyo, o sea, ella está tomando esa responsabilidad otra vez de darnos esa educación hacia él, ese seguimiento, porque se vio interrumpido, la verdad se vio interrumpido, con el niño se vio interrumpido, si no es porque tomó otras clases extraescolares, pues sí estaría allá más retroceso. Esta es una muestra más del compromiso que tienen las y los docentes por la educación de sus alumnos. La historia de Eder es un ejemplo de ello. Con imágenes de Osvaldo Aguilar para CET Noticias, Montserrat Navedo.